Diga gracia, esta palabra va a marcar esta casa, la palabra gracia es favor no merecido Y es lo que siempre ha marcado ustedes como familia pastoral, la palabra gracia La gente le pregunta constantemente, como hiciste para atraer a fulano, para conseguir a su tano La respuesta va a ser la gracia de Dios nos alcanzó, el Señor te manda decir que esto va a ser muy normal Va a ser muy común entre ustedes, ustedes van a ver gente predicando en grande plataforma, en grande escenario Pero lo van a ver aquí también, aleluya, déjame reformular la frase No lo va a ver aquí porque esto se va a mover porque ustedes van a comprar más para allá también No va a ser aquí porque esto va a ser reemplazado Yo veo que ustedes van a comprar todo, todo el cuartelón que está arredado Dí conmigo lo tomo, lo tomo, lo recibo, lo celebro El Señor le dice así como entregue esta propiedad en sus manos, le voy a entregar las otras también Esto se va a ser reemplazado, esto se va a ser reemplazado, esto se va a ser reemplazado y azul y quiviada siéntate unos minutos visita nuestra página de YouTube dale a me gusta escríbenos tus comentarios y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez